A la suplidora, ¿qué está pasando con los alimentos de aquí, de la Saullama, del Batey? Que nosotros bastante lo necesitamos, somos una masa pobre y no está llegando. Ya tiene alrededor de tres quincenas y los alimentos de los niños no llegan. ¿Qué pasa? A las otras escuelas llegan los alimentos y a nosotros no nos llegan. Que no cumplan porque nosotros no somos los más. Nosotros no somos los peores. Nosotros no somos los peores. Nosotros no somos los peores para ellos no cumplirle a uno. Entonces que cumplan con su derecho. Si el gobierno dijo que esa suplidora tiene que cumplirnos con el derecho de los alimentos de los niños, que no cumplan. Que queremos las comidas porque las otras cuerdas las están dando. Nosotros a veces tenemos, la situación está muy dura, lo conseguimos una masa para comprar. Queremos que no den la comida porque estamos en otro derecho. Las otras cuerdas las están dando. No den la comida. Entonces que cumplan con su derecho. Si tenemos que hacer una protesta, la vamos a hacer y ya. Tenemos que hacer una verga, la hacemos.